Bienvenida de Pasión a la Profesión, podcast de taekwondo. ¿Quién es Lucía González? Bueno, yo soy Lucía González y soy una deportista de taekwondo. Y bueno, la verdad es que empecé desde muy pequeña, entonces no me acuerdo muy bien de cómo fue toda la experiencia de cuando era pequeña hasta que ya... Precaete es lo único que recuerdo. ¿Y cómo es tu día a día en el club? Pues, a ver, en teoría entre semana entrenamos unas dos horas y media, tres a la... todos los días. Y en el club soy prácticamente de normal, soy la única que entrena punze, todos los demás son de combate, entonces soy un poco más como solitario al grupo. ¿Y cómo llevas eso también, a nivel de compañerismo con los demás? Sí, bueno, al final luego sí que hay veces que nos juntamos todos y como me he criado con la mayoría con ellos, es como si fueran uno más, de igual que uno sean de combate y otro de punze. ¿Y tus objetivos tienes en mente? Bueno, principalmente el mundial, que lo tengo ahora en noviembre. Y luego, pues, seguir en junior el año que viene y seguir trabajando. ¿Y qué medallas tienes ahí en el palmarés? Bueno, tengo plata individual en el Campeonato de España, oro en pareja en el Campeonato de España, que es el que me clasifiqué para el mundial. Y así, bueno, en el autonómico y en algún internacional. ¿Y después, para ti qué significa el taekwondo? Para mí, yo creo que lo es todo, porque al final ha sido el único deporte que lo he practicado desde toda mi vida y he sido como mi compañero en la vida. ¿Y a nivel internacional, cómo te ha llevado eso de viajar tanto? A ver, empecé yo creo que bastante pequeña, con siete años a viajar. Entonces, supongo que de ahí me ayudó a superar los nervios poco a poco, de pues el avión, viajar y todo eso. Y cada vez lo llevo mejor. ¿Cómo te sientes cuando estás en el tapiz y estás a punto de entrar? Se pasan muchos nervios, sobre todo en pareja, bueno, pero individual, se pasan muchos nervios. O sea, estás tú sola en el tapiz, todo el mundo mirándote. Por eso hay que concentrarse mucho para no pasarlo mal, pero bueno, poco a poco. Nada, ha sido un placer tenerte aquí y esperemos que tengas muchas gracias en el mundial. Gracias. Gracias.